¡Hey! ¡Hey! ¡Y seguimos con los éxitos! ¡Apuro Rey, amiga! ¡Y mi gente! ¡Sube la manito! ¡Vamos arriba, arriba, arriba! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Eso! ¡Come on! ¡Come on! Ya no tengo motivo o razón suficiente pa' amarte Y podría decirte que te he empezado a odiarte Como a las ganas de decirte quiero Ya no tengo motivo o razón suficiente pa' amarte Y podría decirte que te he empezado a odiarte Como a las ganas de decirte quiero Quiero ir a donde sea feliz Irme muy lejos de ti Pero que sea lejos de ti Quiero ir lejos de tu toxicidad En donde pueda respirar Y en donde sienta libertad Solo quiero ir Solo quiero irme lejos de ti Para poder ser libre Otra vez ¡Y mi gente! ¡Sube la manito arriba, arriba, arriba! ¡Así, así, 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 así! ¡Así no va! ¡Reyes! ¡Vamos! ¡Vamos! Y ya no tengo motivo o razón suficiente pa' amarte Y podría decirte que te he empezado a odiarte Como a las ganas de decirte quiero Quiero ir a donde sea feliz Irme muy lejos de ti Pero que sea lejos de ti Quiero ir lejos de tu toxicidad En donde pueda respirar En donde sienta libertad Ya lo nuestro tiene que terminar Te lo digo de verdad Porque ya no aguanto más Oye, Cristian Y a través de tu guitarra Quiero ir Quiero libertad Y estar lejos de aquí, mujer ¡Para siempre! ¡Vamos! 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 Gracias.